Y otra vez para ti Y un isolano Con el alma Canto río, siempre soy alegre Canto río, siempre soy alegre Para que acabarme la vida Para que buscar sufrimiento Habiendo juventud hay vida Habiendo juventud hay alegría Habiendo juventud hay alegría Quiero, quiero a todo lo bueno Quiero, quiero a todo lo bueno A mí no me gusta falsedad A mí no me gusta mentiras Aunque soy pobre de dinero La honra de ser mi decencia La honra de ser mi decencia Estoy aquí, me voy allá A disfrutar mi alegría Qué linda es mi juventud Gozando mi soltería Estoy aquí, me voy allá A disfrutar mi alegría Qué linda es mi juventud Gozando mi soltería Gozando mi soltería A gozar mis carnavales Gozando mi soltería Uy, cha paisita Así, 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 así Fijiste que me querías fácilmente Fijiste que me querías fácilmente Poco a poco me di cuenta Que solo sabes mentir Poco a poco me di cuenta Que solo sabes mentir La culpa la tengo yo Como niño que adoré La culpa la tengo yo Como niño que adoré Viviendo ilusionado Que mal rato me pasé Viviendo ilusionado Que mal rato me pasé Y el tiempo y la experiencia Me enseñan a comprender Que no hay amor verdadero Que tú no sabes querer Y el tiempo y la experiencia Me enseñan a comprender Que no hay amor verdadero Que tú no sabes querer Agua a la vieja Polo a la china Y con estudio Base record Aunque los años pasaran Recordarás palomita Que nos quisimos un día Que nos quisimos un día Acurrucado en tu pecho Y en las noches florecía Y en las noches florecía Acurrucado en tu pecho Y en las noches florecía Y en las noches florecía Hay corazón vulnerable Reconoce tus pecados No vivas atormentada No vivas atormentada La vida es un desengaño Y amor con amor se paga Y amor con amor se paga La vida es un desengaño Y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Ay mujer, mujer ¿Qué estás haciendo? Tú sola tienes la culpa Para vivir padeciendo Para vivir padeciendo A gozar, a gozar, a gozar palomita Que tu vida renacera Que mañana viene la muerte Todo, todo, todo terminará A gozar, a gozar palomita Que tu vida renacera Que mañana viene la muerte Todo, todo terminará A gozar, a gozar palomita Que tu vida renacera Que mañana viene la muerte Todo, todo terminará A gozar, a gozar palomita Que tu vida renacera Que mañana viene la muerte Todo, todo terminará Gózate, 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 gózate Siempre con tu paisita Y hoy solano Para ti, Perú Gózate, 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 gózate Gózate, 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 gózate